El Ethno Cawil es un campamento de verano de artes, de música y teatro, dividido en dos talleres. Uno que es de música para conformar una orquesta con música folclórica tradicional de distintas partes del mundo y de distintas partes de Chile. Y el otro taller es un taller de teatro de marionetas gigantes que consiste en confeccionar y aprender a utilizar las marionetas y al final de la experiencia también se hará una presentación. Estamos muy emocionados porque falta muy poco para la presentación de la fiesta acá de Ethno Cawil. El Ethno Cawil dura 10 días, es del 18 al 28 de febrero y en esos 10 días se ensaya y se confecciona la marioneta y se ensaya la música y todo termina al final en una gran presentación en el puente acá en Cawil. La presentación final, la muestra final de los talleres es el sábado 2 de marzo a las 19 horas. Están todas y todos invitados a participar en una puesta en escena interactiva donde el público también participa de las actividades porque les enseñamos a tocar algunas músicas, les enseñamos a manejar algunas marionetas. Las inscripciones para el Ethno Cawil están abiertas hasta el 31 de enero. Las inscripciones se encuentran en internet, en Facebook, en Instagram o en Youtube. Ahí pueden meterse a buscar información, hay fotos, videos. La inscripción para la gente de Pichilemu y Cawil y alrededores es gratis. Para la gente de afuera de Pichilemu tiene un costo de 85 mil pesos para el público general, 65 para estudiantes, 50 para niños. La inscripción consta con el alojamiento en el Camping Millaco, alimentación muy rica y muy saludable, con algunas sorpresas. Toda la comida cocinada por gente local con ingredientes locales, mucha quinoa y fruta y verdura y toda la experiencia que son los días. ¡Gracias!